¿Usted es la señora Banjar? ¿Y usted? Yo no soy la señora Banjar, yo soy Pérez González. ¡Carnet 000000001! ¡Háganme el favor y pasa inmediatamente, animal! Buenos días, señora Banjar. ¿Usted me mandó a llamar? ¡Claro que lo mandé a llamar! ¿Se puede saber dónde Carrizo me puso mi engrapadora? Allá está en el baño. ¿Y qué hace mi engrapadora en el baño? ¿Se puede saber qué es lo que usted se engrapa en el baño, señor Félix Gonzalito? Yo tengo dos años diciéndole a usted que el coleto está roto y usted no me hace caso. Entonces ese coleto a cada momento se le forma un hueco y yo engrapo el hueco del coleto. ¿Y por qué está así doblado? Porque ya yo le he puesto tantas grapas a ese coleto que se me está dañando mi columna. ¿Ah, sí? Muy bonito, ¿verdad? ¿Y yo? ¡Cállese! Señor Félix Gonzalito, ¿usted me consigue mi engrapadora o yo le hago tragar el coleto con algas y todo? Usted no puede hacer eso. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el doctor dijo que no me lleven comida pesada. Mire, señor Félix Gonzalito. Aparece aquí. ¿Viste ni va a buscar a mi engrapadora si no quiere que yo lo ahorque? Y se me va inmediatamente de mi oficina en el búbeno afuera. Señor Félix Gonzalito, quédese allí parado. De media vuelta. ¡Véame a los ojos! ¡Camine hasta aquí! ¡No, no, no! ¡Yo le ayudo! ¡Camine, le dije! ¡Camine! Mire, señor Félix Gonzalito. Yo estoy demasiado apurada. Y no quiero que usted piense que soy una ogra o que estoy de margenio. Quédese aquí que me va a escuchar. Ya lo estoy escuchando. Para que usted no piense que soy una ogra, le voy a echar uno. Mire, yo tengo que ir a Ogabora y a Tokio. Mire, señor Félix Gonzalito, lo se llama el educador. Se me para inmediatamente y me escucha. El chiste es muy bueno, señor Félix Gonzalito. Yo sé que usted lo va a aprovechar mucho para que se lo eche después a su mujer. Señor Félix Gonzalito, el chiste comienza así. Resulta ser que una familia en su casa tenía el waterclaw a mano. Y entonces, uno de la familia, el señor, va a ocupar el waterclaw. Cuando llega el baño y se sienta, la esposa le grita desde arriba. ¡Pedro, mi amor! ¡Cuidado con el waterclaw! Y el tipo le contesta. ¡Cuálvate con el waterclaw! ¡Ay, qué chiste tan bueno, señor Félix Gonzalito! ¡Qué chiste tan bueno! Ríos, que el chiste es muy bueno. Sí, bueno, pero yo lo quiero... ¡Ay, señor Félix Gonzalito! El tipo se sentó así. ¡Cuálvate con el waterclaw! ¡Cuálvate con el waterclaw! ¡Ay, señor Félix Gonzalito! Yo no sé dónde cayó, si en el waterclaw... Pero el chiste es muy bueno, animal. Ríos, que el chiste es muy bueno. Usted se tiene que reír. Ríos, que el waterclaw. ¡Ay, señor Félix Gonzalito! ¡Mire, pero hay una pregunta que yo iba a hacer! ¿El hombre se cayó así en el waterclaw? No, el hombre se cayó, pero le quedaron los zapatos... ¡Ay, señor Félix Gonzalito! ¡Ríos, que el chiste es muy bueno! ¡Ríos, que se me va inmediatamente de la oficina! ¡Ríos, que el chiste es bueno! ¡Ríos, que el... ¡Ay, Dios mío! ¡La gente de esos pines se va a morir de la risa! Una última pregunta. ¿En qué se logra el waterclaw? Es que si uno no pregunta cómo aprende... Se va a la audición Que le vaya bien